Tú ya está el tonto de Mustang picándose, mira Mis llantas valen más que tu coche, literalmente Mira, ya está, ya está picándose ¿Por qué hacéis eso? Es un Mustang normal ¿Qué vale eso? 30k Lo más increíble es que muchos de vosotros que digo esto Dicen, joder, ¿qué se cree? ¿Cómo que qué me creo? ¿Qué hace ese pavo rellenando su ego de mierda Intentando hacer una carrera con... Tío, es insano Hay tanto mal en este mundo Y tanto que corregir